Nairo está viviendo una situación insólita con su equipo el Arkea Samsic Hola chicos, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo Yo soy Andrés Álvarez Y les estaré hablando de la insólita situación que está viviendo Nairo Quintana Después de la etapa 14 del Tour de Francia 2021 Él mismo lo nombra en unas declaraciones posteriores Y vamos a ver cuál va a ser la estrategia que va a tener el colombiano posterior Pues a esta situación que se le presenta También escucharemos a Rigoberto Urán con su estilo Explicando cómo se asume una etapa con mucho calor También miraremos la advertencia de Tadej Pogacar en la etapa 15 Pues que se viene a alta montaña para el Tour de Francia Y finalmente miraremos qué fue lo que pasó con los colombianos y la etapa 14 Hay algunas declaraciones por parte de Sergio Higuita Que nos explica qué fue lo que sucedió durante la jornada de hoy Bienvenidos Pues bien muchachos Iniciamos entonces con lo que pasó en la etapa 14 del Tour de Francia 2021 Entre Carcazón y Quillé Esta etapa pues fue de montaña Hubo algunos ascensos pero básicamente era de media montaña No había algo tan extremadamente complicado como lo hemos visto en otras jornadas 183,7 kilómetros en el que una vez más la fuga decidió qué iba a pasar durante la jornada Precisamente esta fuga estuvo conformada por bastantes nombres fuertes Como Patrick Conrad, Bauke Mollema, Sergio Higuita, Esteban Chávez, Omar Fraile, Michael Woods Entre otros Y precisamente hablando de Michael Woods hay que decir que el canadiense es el nuevo líder de la clasificación de la montaña Hay que decir que Nairo Quintana pierde esta clasificación de las pepas rojas Precisamente porque el colombiano no estuvo en la fuga Mientras que el hombre del Israel Startup Nation sí estaba allí Él completó pues una cantidad de puntos suficientes como para sobrepasar al colombiano Exactamente estamos hablando de 54 puntos Esto quiere decir que ahora el nuevo líder de esta clasificación es Michael Woods Pero Nairo Quintana queda en la posición número 50 Infortunadamente pues Nairo no estuvo en la fuga del día de hoy Y lo que creemos que está haciendo el colombiano básicamente es esperar y guardar piernas Para la jornada de mañana donde se van a entregar muchos más puntos Y donde hay alta montaña Esperemos que sea así porque exactamente no sabemos qué es lo que va a suceder con el colombiano Por lo pronto durante la jornada del día de hoy no hubo movimientos en cuanto a los favoritos Pero sí hubo una irrupción al top 3 de la general Y es que en esa fuga que hubo al principio se coló un hombre llamado Guillón Martín El del Cofidis que es conocido además pues por sus capacidades de escalador También porque es filósofo es un gran académico Es director de teatro y hace obras Es un académico bastante importante Inclusive tiene un libro llamado Sócrates en bicicleta Pues Guillón Martín se coló en la fuga Y con el tiempo que logró se pone segundo en la general Detrás de Tadej Pogacar Y superando a Rigoberto Urán Exactamente Guillón Martín está a 4 minutos 4 segundos del esloveno Entonces pues como el hombre del Cofidis estuvo en la fuga Pues se monta en esa clasificación general Vamos a ver si se convierte en un rival a tener en cuenta O sencillamente pues va a ser una cuestión de tiempo para que baje posiciones Personalmente respeto mucho las capacidades de Guillón Que el año pasado pues también fue protagonista en el Tour de Francia No creo que le alcance para mantenerse en el top 3 Pero seguramente si lo vamos a tener en un top 10 O al menos en un top 15 Quien aprovechó el día de hoy fue Pauke Mólema del Trek Segafredo Que con un tiempo de 4 horas 16 minutos 16 segundos Se llevó la jornada en solitario Hay que decir que hubo una muy buena participación por parte de Colombia Pues el tercero fue Sergio Higuita a 1 minuto 4 segundos Y décimo Esteban Chávez a 1 minuto 28 segundos Pero que diría Sergio Higuita y por qué dejó ir a Pauke Mólema Cuando este atacó para llegar en solitario Bueno ya miraremos qué fue lo que dijo el colombiano Y bien muchachos precisamente hablando de Sergio Higuita Hay buenas palabras por parte de él Se siente bastante confiado de cara a lo que va a ser su rendimiento Evidentemente en este Tour de Francia tiene un rol diferente No es líder, está cuidando a Rigoberto Urán Y al parecer está cuidando también sus capacidades y sus esfuerzos Para apuntar a la carrera de los Juegos Olímpicos A la prueba de ruta pues que se hará una semana después de la finalización del Tour de Francia Yo creo que lo que está haciendo el Monster es cuidarse para sacar todo en esa prueba Y tratar que Colombia figure en los Juegos Olímpicos en la ruta Pero que diría el día de hoy El de Castilla-Medellín aseguró que fue una fuga que se formó a la fuerza Fue un día duro pero feliz por la actuación el día de hoy A Pauke Mólema le dieron confianza y cogió unos metros Yo estaba yendo por agua cuando eso sucedió Pues por esa razón el Monster no pudo seguir al neerlandés Pues que al final coronó y logró ganar Entonces muy buena actuación por parte de Sergio Pero pues no le alcanzó para ganar Sin embargo pues poco a poco los nuestros se van mostrando A medida que va llegando la alta montaña Y bien muchachos, ¿qué pasaría con Nairo Quintana? Nairo Quintana pues es protagonista precisamente porque pierde la camiseta de Pepas Rojas Pero tiene bastantes oportunidades para recuperarse Sin embargo, Nairo está viviendo una situación insólita con su equipo del Arkea Samsic Y es una situación que también condiciona la carrera, condiciona las estrategias Condiciona muchas otras cosas pero hay que saberlo asumir Y es que en declaraciones finales el hombre de compita aseguraría que Es un día en el cual se perdió la camiseta pero no las ganas Tenemos muy pocos integrantes, apenas 4 en el equipo No tuvimos otra que resignarnos Yo voy a seguir intentando porque hay mucho terreno y puntos para buscar la general en la montaña Por supuesto, estamos hablando que tal vez también la estrategia de Nairo sea Desgastarse totalmente en la tercera semana Cuando se presentan otras jornadas de montaña Porque sin equipo va a ser un poco más complicado el hecho de poder disputarse las fugas La situación insólita que vive Nairo Quintana precisamente es esa Que hasta 4 corredores del Arkea Samsic se han ido Es decir, eso lo deja con una nómina oficial de 4 corredores para el conjunto francés Y pues no todos son los mejores en la montaña De hecho pues están a Cervoani que es sprinter Y pues que él no cuenta mucho para que le pueda ayudar en los momentos más complicados a Nairo Pues que se dan en los ascensos Entonces la situación insólita es que casi que Nairo no tiene gregarios Y le va a tocar batallar solo de cara a la clasificación de la montaña Muchos de ustedes dirán pues que el Arkea no lo acompaña Que no tiene equipo Nairo Yo digo pues que como en múltiples ocasiones Pues lo ha explicado corredores como el mismo Nairo Como Rigoberto Urán Es esencial tener un equipo Que a veces no se ve el trabajo en la televisión Porque se enfocan en los momentos más complicados Y es generalmente pues cuando los líderes están solos No solo le pasa Nairo Quintana De hecho si vemos otros equipos Hay muy pocos que pueden llevar gregarios a las partes más complicadas Pero los ayudantes o los compañeros de Quintana Lo que hacen es por ejemplo suplirle de alimentos Bajar al carro Llevarle bidones Poder inclusive si tiene algún percance Darle la bicicleta entre otras cosas Es un trabajo muy importante Porque el hecho de bajar al carro Luego volver a subir Luego volver a bajar Esperar Pedir cosas Genera un desgaste muy grande Son esos momentos en el principio de etapa Donde la carrera se pone inclusive más complicada Para tratar de ver cómo se va a definir Que es cuando los gregarios tienen aún más trabajo Ya al final lo que tiene que hacer el líder Es pues tratar de rematar Tratar de llegar con sus propias energías Y precisamente pues por eso es el líder Porque tiene la capacidad de afrontar los momentos más complicados Pues de manera solitaria Entonces A Nairo pues se le complica esto La situación es que solo tiene tres gregarios Prácticamente uno de ellos pues casi que no cuenta Obviamente pues Nacer es un gran corredor Pero pues que no tiene capacidades en la montaña Ustedes creen que Nairo Quintana Va a volver a recuperar la camiseta de montaña Esa es la pregunta que les tengo el día de hoy Para mí sí Si la va a volver a recuperar Tal vez no mañana Veremos cómo están las fuerzas del colombiano Para ver si se monta en la fuga Tiene otros corredores muy fuertes Como Wood Van Ayer Como Michael Woods Como contrincantes para esta clasificación Entre otros Inclusive algún otro se puede colar En estos próximos días Hay que mirar exactamente Pues cómo Cómo se defiende el colombiano Pero pues para mí Tiene todas las capacidades De volver a recuperar La camiseta de Pepa Rojas Ustedes que creen Por favor Opinen Debatamos A partir de esto Y muchachos Continuamos con Rigoberto Brand Quien en estos días Pues ha hablado De las jornadas Que le ha tocado asumir Es algo que pues Nos abre un poco más los ojos Acerca de cómo los corredores Pues pueden Asumir estas etapas Particularmente La etapa 14 Fue muy calurosa Tal vez bastante Y antes de iniciar la jornada Pues Rigoberto Brand Dejó un vídeo En sus redes sociales El cual explica Pues cuáles son esas Esas mañas Se podría decir Para tratar de bajar La intensidad del calor Inclusive en el vídeo Que vamos a ver a continuación Pues ahí pueden ver Cómo Supuestamente tiene un kilo de hielo Tal vez está exagerando En la espalda Para Pues tratar de sopesar Un poco El calor Precisamente Ese es el vídeo De las redes sociales De Rigoberto Brand Rigoberto Brand Rigo lo vi ahí Aprovechando la sombra ¿En serio? Claro huevón Ahí se aprieta Una importancia De los árboles Falta Hay mucho calor 220 6 kilómetros De neutralizada Cualquier momentito De sombra La agradección Nuestra pareja Con Golongolo Siete de tataló Golongolo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No papi Y vea Mire A ver Un kilo de hielo ¿Un kilo? Claro huevón Ay no Pero eso se derrite En 3 kilómetros Te digo Sí Pero Mantenía uno Y medio fridito No Pero eso es algo atrás Y tengo 6 kilómetros Hoy son 6 kilómetros De neutralizada La carrada está lento De 6 kilómetros Entonces tienes el tiempo Para uno ubicarte En las primeras posiciones Y hoy va a ser un día De la puga Que va a ir A 49 segundos 40 años Aquí ya tengo el mapa Y bien muchachos También hay que hablar De lo que dijo Tadej Pogacar Sobre lo que va a ser El día de mañana Primero pues Celebró que Tras la etapa 14 Aunque fue un día Bastante duro Tuvo una buena jornada Él y su equipo Y también celebró Que Rafael Mazka Corredor esencial Para él en la montaña Pues se haya recuperado Bien de la caída De ayer Y son muy buenas noticias Sin embargo También mandó Una advertencia Sobre lo que va a pasar El día de mañana Dice La jornada de mañana Es dura Lo reconozco Pero tendremos confianza Y ambición El objetivo Es defender El Mayotte amarillo Pero si hay oportunidad De ganar Iré Y a estas palabras De Tadej Hay que tenerle Bastante respeto Porque pues Básicamente Lo que ha hecho El corredor esloveno Es demostrar Una gran capacidad Y si él ve Que tiene oportunidades O posibilidades De ir por el triunfo Es un hombre Que no escatiman esfuerzos Y que seguramente Lo va a hacer ¿Será que Tadej Pogacar Va a ganar El día de mañana? Bueno pues Andorra lo dirá Pues porque allí es donde Terminará La jornada Número 15 Que será De alta montaña Y bien muchachos A continuación Les vamos a mostrar Pues como van Los colombianos En la general Recordando también Pues que Rigoberto Urán Bajo unos puestos De hecho bajo Solo uno Bajo un puesto Y Esteban Chávez Sube algunos otros Y ya rosa El top 10 Aunque le va a quedar Un poco complicado También miramos Pues como les fue A los nuestros En la etapa Del día de hoy Y bien gente Recuerden que Todas nuestras Contenidos Videos Declaraciones Análisis Todo lo que tenga que ver Acerca del mundo Del ciclismo Lo pueden encontrar En nuestro portal www.ciclismocolombiano.com Yo soy Andrés Álvarez Y seguiremos hablando Del deporte más bonito Del mundo El ciclismo Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!